En la vida conocí mujer igual a la fraca Por alegro de la guana, tremendísima mulata Si libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras habla Que sin palabras habla La flaca duerme de día, dice que hace el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja bailará la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda No, no, pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brinco el primer día Y en lo que esconde ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Fuera, fuera, fuera Aunque solo uno fuera